Rap no produce de Chile, China, Colombia, Rap, Scorpio, El Mundo, La Algún porqué del dejar las palabras atrás va a tener que dejar de desfilar sus caras En esa calle no importa la ilusión de sus metas Vi, doy que estos ríos todos están llenos de ego Les enseñan a mezclar paran fetas En esta noche a un carruaje hacia la luna, cargamento de letras Repleto de mensajes para que tú no los leas Tanto tiempo en la aldea, aunque no me la creas No analizarías toda la mierda fresca La crema del botín va para la ganga completa Mentes parientes divagan su esquizofrenia Quedan cortas sus heridas obscenas Hoy cuantas ausencias y aún no me jato de las hogas Si tengo la vida vuelta a mierda por una persona Y por algo aún no abandona Sigo sintiendo un sarcasmo Qué mala de pagar porque viene de servir Cuantas veces el mismo ciclo tendremos que repetir Cuantas vendas sin mi calma No se respira igual por aquí Son los mismos vientos Cada quien pone cargas en su espalda Para su propio beneficio, sus intereses y sus plazas Seguiría al caminar A buscar el alma Amalece el alma Se vive en calma No, no lo pensarías Más tardará El alma Sentí dolor entre mis manos Pero no por lo perdido Sus gritos quedan agudos No funcionan sus sentidos Un sable en su cabeza Y ojos que ardían como fuego Todo por un odio que se fue Junto a lo que llama razón Avivando mi mensaje Tanto paso a la mente Galles donde empieza el viaje Tuneando los linajes Buscando desangrar las penas del amor que traje Con una sensación de ahogo Y tanta satisfacción Al ver mi propia vida partiendo mi corazón Más allá del subterráneo Aprieto los tornillos Llevo partido el cráneo Aprieto en el gatillo Y pienso que Yo sería quien para matar ese recuerdo No dejar vivo ninguno de los bellos momentos Dicen que la vida solo se basa en un cuento No tengo ambiciones de cambiar por plata el tiempo Son las situaciones las que forjan los momentos Rapeo y parece que estuviera leyendo Respeto leyendas que partieron la miseria entre lo ameno Tu piloto caballero Judas ya se estrelló No comprenden los relatos Yo ya me monté en el show Pactando con lo no cierto La esquina en movimiento Odiando esta droga que analiza mis adentros Respeto leyendas en trabajos horrendos Inyecto odio al cuerpo Buscando depurar A quien no ama lo que te apasiona Para eso inyectamos odio al cuerpo Por medio de esta melodía Seguiré caminando ma buscando el alba Sé que mereces calma Y que haga lo suyo el karma Pues que se parta el alma Pues que se parta el alma Y que se caiga lo que tiembla Y que se descaiga lo que tiembla Y representan Rap no produce Pararara Pararara Pararara